La vida sin música sería un error, la tele un desperdicio. Para mí es un gran gusto poder presentarles a una gran artista, cantante, sensible, psicoanalista, ganadora del premio Gardel al mejor álbum de un artista de tango. En el escenario mayor de Me Gusta el Domingo, Mariana Mazú. Hola Mariana. Muchas gracias. Junto con Noelia, sin cunas. ¿Sin cunas? Sin cunas. Bien, el acento, ahí el acento. Y Leonardo Andersen, bueno, gracias Mariana por estar con nosotros, un gustazo. Un placer para nosotros estar acá. ¿Arrancamos cantando y después charlamos? Me parece bárbaro. ¿Con qué empezamos? Vamos a arrancar con un vals de Victoria Morán que se llama La Negadora y que fue la canción elegida en la playlist de los premios Gardel para estar allí. ¿Y qué es una canción psicoanalítica? La canción o la canción. Bueno, ustedes sabrán entender. Mariana Mazú, Me Gusta el Domingo. No, no pasó, no es así, no me cuenten las cosas que yo ya vi. No, no me digan a mí las palabras que ya emudeció mi corazón. Y no, no es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor. No es verdad mi dolor, no, 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 no quiero recordar cómo te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca. No, 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 no. enterrado tu amor, bajo mares de arena agudos aquí, no, no es verdad que te amé, que la vida te di, con insólito amor no es verdad mi dolor, no, 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 no quiero recordar cómo te perdí y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu amor para vivir nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca negué mi dolor para vivir, nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca, lloré por tu amor En esta pequeña película, cápsula televisiva con una pantalla de por medio, ojalá que a ustedes les pase algo de lo que nos pasa aquí, a todo el equipo, en lo que estamos presentes, esta piel de pollo, esta sensibilidad, pensaba en la negadora, y si la negación puede servir como una suerte de mecanismo para no sufrir, en mitad de la pandemia más que negar lo que hacemos es entender que hay algo que nos interpela en relación a la responsabilidad, y Mariana además de ganadora de este premio tan importante y tan querido como el Gardel, tiene una labor, labor en la salud pública como psicoanalista, y me cuentan, y porque me puse a investigar un poco, que retomaste este deseo tan potente que tenés, y este encuentro con la expresión a través de tu voz, en una situación que hubo en el hospital Borda, con Cucuza Castielo, con Nacho Stoll, que fue productor de este disco, contanos un poco Vamos a resumirlo, me recibí de psicóloga, vine desde O'Higgins a estudiar a Buenos Aires, a la gran ciudad, me recibí, rendí para entrar al hospital Borda como residente, y cuando me había como asentado en ese sueño, que era trabajar en la salud mental, y con pacientes psicóticos, que me gustaba mucho trabajar en ese hospital, me encuentro con Cucuza en un festival solidario que había en ese momento, y me invita a cantar, yo ya lo había conocido Como un duende Sí, yo estaba de guardapolvo Un Dionisio que pasa por ahí molestando Estaba con el guardapolvo y había terminado de atender a un paciente, pero la música ya me venía llamando Pará, Cucuza, pará, molestando a la gente, no es que era una doctora Estaba trabajando, y bueno, ese llamado para mí fue clave, fue un momento que me hizo redirigido de nuevo la mirada y la atención a la música, en ese momento también a la par conozco a Acho, al señor Acho Stoll, y... Productor de La Bella Indiferencia Productor de La Bella Indiferencia, por supuesto, y bueno, fue muchos años después que empezamos con el álbum, pero ese fue como, fue un momento bastante clave Y hablando de claves, no sé si tiene algo que ver las visitas de un tal Rubén Juárez a la casa familiar en O'Higgins Antes de tu llegada a la gran ciudad Desde muy chiquita yo ya cantaba tango con mis hermanos también, mi papá era cantor Rubén, Rubén le decía a mi papá, visitaba el campo, los campos amigos, así, ¿no? Como estamos acá, ¿no? Parrilla, cosas ricas, algún vino Es que es rehumanizante, ¿no? La idea de la comida, de la música Y bueno, pero para mí era un amigo de mi papá, yo era muy chica, no dimensionaba quién era Rubén Juárez hasta mucho tiempo después, te digo En general me suele pasar también que a veces no dimensiono con quién estoy hablando No te hagas problema, ya con el tiempo vas a darme el lugar que corresponde a este momento tan especial Es Mariana Mazú, antes le dijimos María, alguien le dijo, es Mariana Mariana con Noelia, sin cunas, con Leonardo Andersen, qué lindo que tocan, ¿eh? Te quiero decir, realmente Leonardo, Noelia, un placer escucharlos, escucharles Tocan divino, Mariana, el premio más que merecido Y el 15 de agosto 15 de agosto de Rondeman, entradas por tuentrada.com, disponibles todavía Bien, ahí estaremos, ¿eh? Disfrutando de la música de Mariana Mazú Mientras tanto, aquí por la pantalla del 9 Lo que sigue, aparte que es otra virtud que tiene Mariana Mientras te escuchaba con la negadora, mientras cantabas, fraseabas, decías la palabra Poder encarar desde, si se quiere, la raíz folclórica porteña Porque el tango no es más que eso también Encarar ese repertorio del cancionero del rock argentino Así es, tenemos varias versiones en el álbum Una es Costumbres Argentinas, que la vamos a hacer ahora Porque nos parece que estamos acá, en un lugar muy argentino Muy de Costumbres Argentinas Y voy a dejar la banqueta Deje la banqueta, se acomoda Mariana Mazú Insisto una vez más en el placer de compartir música tocada en vivo Es Costumbres Argentinas Un gran tema que, si no me equivoco, lleva la firma No sé si lo firman Calamaro y Abuelo o Calamaro Solo Qué pregunta, ¿no? Creo que Calamaro Solo Sí Esta es una adaptación de Hachostol Versión Foxtrot Vamos Mariana Mazú Costumbres Argentinas Muerdo el anzuelo Y vuelvo a empezar de nuevo cada vez Tengo en la mano la carta Para jugar el juego cuando quieras Cabinando, cabinándote Mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres Argentinas De decir El problema es otra vez la situación Cada vez peor del corazón Yo camino todo Y vuelvo Cada vez que quiero Y te espero Caminando, caminándote Caminando, caminándote Mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres Argentinas Caminando, caminando, caminando Leonardo Andersen Leonardo Andersen Señoras y señores Noelia Cingunas Caminando, 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 caminando Caminando, caminándote Mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas De decir No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Qué gusto! Mariana Mazú, maestra, maestro Gustazo, eh, ganadora del premio Gardel al mejor álbum De tango